Alerta, la policía está buscando a una mujer que se ha escapado de un psiquiátrico de Ávila. Tanto la policía como la familia la busca porque es un peligro para ella, pero ojo, al parecer también es un peligro para los demás. La familia teme que haya podido hacerse daño o haya manipulado a alguien para huir al extranjero. La mujer fugada denunció falsamente a 50 hombres por violencia de género y suma 400 ingresos hospitalarios y una anciana de 94 años ha sido recientemente liberada. Ha estado durante tres años encerrada en la habitación de su casa. El responsable de este atroz suceso es su propio hijo. Socorro, me mata. Estos son los gritos de la anciana que consiguieron alertar a los vecinos que llamaron a la policía. La anciana acusó a su hijo de maltratarla por no querer facilitarle sus datos bancarios. La anciana contó que su hijo la tenía encerrada desde hacía ya tres años en una habitación, ojo, sin dejarla salir ni siquiera para ir al baño de la propia vivienda. Y en Málaga un hombre ha secuestrado a un fontanero. Se preguntarán por qué. Bueno, al parecer el secuestrador consideraba que el presupuesto era un robo. El investigado secuestró al fontanero con un arma de fuego falsa y un cuchillo. Y tras atrincherarse, amenazó con explosionar una bombona de butano y volar todo el edificio. Y Eli Gabriele Alves. Este es el nombre de una brasileña de tan solo 23 años. Un hombre que ha dado la vuelta al mundo porque esta joven ha grabado su propio asesinato. Murió de un disparo y el vídeo autograbado por la víctima y alojado en su móvil. Curiosamente ha servido para poder identificar al asesino. Y ayer martes se han encontrado las dos personas que se estaban buscando. Un padre de 54 años y su hijo de 7 años. La madre había denunciado la desaparición precisamente un día antes de su hallazgo. Un helicóptero con un dispositivo de búsqueda ha localizado los cuerpos sin vida en la sierra de Urbasa, en Navarra. Tanto al pequeño como al padre. Insisto, la madre divorciada del progenitor del pequeño interpuso una denuncia el lunes y el martes. Ha sido cuando han encontrado estos dos cadáveres. Y ha sido detenido en Elche, ojo, un menor de 14 años, por las patadas y los malos tratos, los empujones que estaba propinando a su propia madre. ¿Por qué? Porque esta no quería comprarle un móvil nuevo. El chico maltrataba de manera habitual tanto a la madre como a la abuela. Ambas, cuando llegó la policía, confesaron que estaban aterrorizadas de la vida que les estaba dando este chaval, insisto, de tan solo 14 años. Y hoy vamos a rescatar el crimen de Milena. Vamos a hablar también de los sugar daddies y también de una pintada que apareció junto al cadáver de esta muchacha. La familia pide, por favor, que se siga investigando. La pintada, además, tenía mucho que ver con otro asesino que pasó a la historia, Charles Manson. La investigación recupera la información del teléfono móvil de la joven que tan solo tenía 20 años cuando fue asesinada en Madrid. Bueno, todo esto según la versión oficial, ojo, porque rescatamos este asunto ante la sospecha de que las conclusiones, como en tantos otros casos que analizamos en este programa, la versión oficial finalmente no sea la conclusión verídica. Parece ser que esta muchacha pudo morir asesinada durante una práctica sexual de riesgo. Les aseguro que el caso es verdaderamente sobrecogedor. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Y hasta la próxima hora y media en la que vamos a estar dándole todo el lujo de datos sobre estos temas. Y analizando en profundidad cada uno de estos casos, la verdad es que sobrecogedores, creo que la totalidad de ellos. Para ello tenemos a nuestro magnífico equipo de colaboradores, hoy protagonizado por Armando Pérez. Él es abogado y director de Legales en la Sombra. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo contigo y con los demás compañeros, María José. Bienvenido. Javier de la UZ se estrena con nosotros. Es la primera vez y espero que no sea la última. Él es criminólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido, Javier. Y Alberto Martín es abogado de derecho penal y de familia y es un habitual ya en La Huella del Crimen. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, decía a nuestros telespectadores que el número de casos de hoy, siete, el número cabalístico, por cierto, son sobrecogedores. Pero desde luego vamos haciendo boca con el primero. A lo largo de toda la jornada he estado mirando continuamente a ver si esta muchacha había desaparecido. Se ha fugado de un psiquiátrico en Ávila. La muchacha cuenta con un número de casos brutales de denuncias falsas a hombres por agresión sexual. Un número incontable también de ingresos en el hospital. La madre está realmente desesperada. Vamos a poner en diferentes ocasiones las imágenes de esta muchacha porque esos desaparecidos lo hace muy frecuentemente porque esta chica es enormemente camaleónica. Y cada vez que se ha escapado de un psiquiátrico ha sido capaz de cambiar su imagen. De hecho, las imágenes que estábamos viendo pertenecían a tres momentos distintos. Insisto, es una muchacha camaleónica. En cualquier caso, tiene una serie de rasgos en su cuerpo que vamos a comentar por si alguien puede ayudar. Bueno, tremendo esta circunstancia, esta muchacha desaparecida en Ávila, insisto, con un cuestionario muy cuestionable, verdad, bagaje vital. Yo creo que se llamaba Lorena de Rafael, parece ser, y desapareció el día 26 de octubre. Se llama, se llama. Vamos a conjugar, por favor, en presente. Yo estoy convencida de que van a conseguir dar con esta chica y en cualquier caso, si su familia no se estuviera viendo de ninguna de las maneras, quiero provocarle el dolor de escuchar hablar del nombre de su familiar en pasado. Estaba en un centro psiquiátrico por orden de un juez, entiendo que provenía de un juicio, de una sentencia, y yo, es verdad que tenía un bagaje impresionante, 50, que eso lo podemos comentar, 50 denuncias por violencia de género, que evidentemente eran inventadas. Pero yo lo que creo, es mi humilde opinión, es que en el fondo es un fallo más de la administración. ¿Por qué? De la administración pública, porque le dejó, me parece que una hora libre. Y a una persona así no se le puede dejar una hora libre. Esto es lo que dice la madre de la muchacha, que tiene 28 años, se queja de que efectivamente en este centro psiquiátrico la dejarán salir durante una hora a su libre albedrío, cuando, bueno, pues saben perfectamente qué tipo de informe médico, cuáles son las peripecias personales de esta persona que ha tenido 400 ingresos hospitalarios. Y repito, ha interpuesto 50 denuncias falsas por agresión sexual, no se entiende. La madre está realmente desesperada. Un fallo del sistema, nuevamente. Me parece ver, María José, estos expedientes son muy complicados, porque estas personas que tienen estas patologías tan complejas y tan manipuladoras, son personas a la edad muy inteligentes. Está claro que tiene una orden de ingreso con carácter obligatorio de un juez. Ahora bien, tiene que tener un control médico y todo tiene que estar pautado. Y todos estos tratamientos tienen que tender a la integración. De manera que debe entenderse que cuando le dieron un permiso es porque algún facultativo o algún profesional lo autorizó. No sé si con permiso o sin permiso del juzgado. Si lo autorizó sería con algún criterio. Tiene que saber que es una persona, como tú bien has explicado, que por su propia personalidad y por su patología y por el ingreso obligatorio que tiene, es una persona que puede causar problemas muy graves. Una pregunta que quizá nuestros telespectadores también se estén formulando. ¿No debería haber sido advertida la madre y la familia de la muchacha que iban a dejar a esta enferma, una enferma mental, salir durante una hora? ¿Deberían haber avisado? Incluso se entiende que el régimen de los permisos tiene que ser de acuerdo y coordinado con la familia. Porque se entiende que cuando se le da un permiso a una persona que tiene esta personalidad tan compleja y tan dañina, alguien tiene que ir a buscarla o a recogerla o a hacerse cargo de ella. Y de que se tiene que reintegrar. O sea que eso se tiene que hacer. Controlado por un facultativo, creo que en este caso también con autorización judicial, que para eso estaba ingresada con autorización judicial, y por supuesto con conocimiento y con sentimiento de la familia que tiene que hacerse cargo de ella. Yo, en mi opinión, yo creo que hay unas cuestiones en relación a la personalidad de esta chica que son bastante llamativas. En primer lugar, estamos hablando de una persona que ha sufrido 400 ingresos hospitalarios. Que me parece una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. En 28 años. Todo apunta, sin conocer la evaluación psicológica o psiquiátrica que se le haya podido hacer esta joven, a un síndrome de Munchausen. ¿Qué significa? El síndrome de Munchausen es una patología mental. Normalmente, para que los espectadores lo sepan, en el síndrome de Munchausen, normalmente estamos familiarizados con un síndrome de Munchausen por poderes. Normalmente suele ser un progenitor que causa lesiones a un hijo. Es una forma de maltrato infantil. Le causa lesiones para que sea atendido en el médico. O sea, lesiones o enfermedades de los niños para que sean atendidos por un médico. Y en el caso de esta chica, cuando es el propio individuo que padece ese síndrome de Munchausen, llegan a autoinfligirse lesiones. De hecho, es llamativo porque esta chica parece ser que una de las características físicas que ha aportado su madre para que sea localizada es una tracheotomía que no necesitaba. Que estuvo intubada, pero sin necesitarlo. Sin necesitarlo. ¿Por qué? Porque estas personas fingen, necesitan llamar atención, fingen que padecen una enfermedad, llegan incluso en casos muy extremos a falsificar muestras de heces y de orina, a autolesionarse, a fingir síntomas de enfermedades para ser atendidos en un centro hospitalario. Con lo cual, estamos hablando de una personalidad efectivamente manipuladora. Ha sido capaz de interponer varias denuncias falsas y de engañar a otras personas para que le asistan. Por tanto, nos encontramos una persona que es un potencial peligro, no solo para sí misma, sino para terceros. Pero es una circunstancia que ya se sabe. Se conoce. Ya se sabe su personalidad, ya se sabe por qué ha sido ingresada, ya se sabe lógicamente por qué para un ingreso obligado de una persona en una institución con esta edad, lógicamente tiene que tener una patología de muchísimo peligro. Y es porque la familia no puede hacerse cargo de ella. Entonces, quiere decir que ya se tienen que poner los medios y las medidas para que esta persona no salga de cualquier manera sin un control médico, sin un control de un asistente social o de un trabajador social que haga un seguimiento y, por supuesto, de la familia. Porque efectivamente este síndrome que has descrito correctamente, pues que se genera a través de una personalidad muy inteligente que es capaz de convertirse como en otra persona, hacerse pasar por quien haga falta, fingir patologías, cuestiones médicas, etcétera. Es una persona que está en constante actuación en un escenario y, por lo tanto, pues tiene que estar muy controlada. Sí, perdón, perdón. Decía que había ingresado en el mes de agosto y contaba la madre que en el mes de septiembre ya la dejaban incluso una tablet que lo único que hicieron fue inutilizar la cámara y la madre intentaba explicarle a los médicos que era muy lista, que era muy inteligente y que podía encontrar una treta, una estrategia a través de las redes sociales para que la ayudaran a escapar. Tremendo, ¿no? Yo solo quería decir que sí que es verdad que la patología que había descrito es así, pero no nos podemos olvidar de las 50 denuncias de violencia de género. Todos los que estamos metidos en un juzgado de violencia de género, de violencia sobre la mujer, sabemos lo que pasa en los hombres cuando hay una denuncia falsa. Estamos hablando de 50 denuncias, de 50 personas que han estado perjudicados por una denuncia y que automáticamente han estado en comisaría. Entonces, si la dejamos una hora, no dejamos que nadie la acompañe porque ha salido sola, no se entera la familia, señores, yo creo que estamos hablando de un fallo de la administración puro y duro. Parece ser, además, que el centro, yo formalizaba, formulaba, perdón, esa pregunta a nuestros expertos, parecería razonable, ¿no?, que el centro psiquiátrico, antes de dejar salir a esta muchacha, darse una vueltecita, pues que avisaran a la madre. Parece ser que tardaron varias horas en avisar a la familia y, además, tardaron varias horas en denunciar. En fin, parece una negligencia de libro, ¿eh? Total. De libro. Y yo, estando totalmente de acuerdo con mis compañeros, además quisiera hacer un apunte porque este es el primer permiso que se le concedió esta chica, el primero. Y en la primera ocasión que tuvo de escaparse, lo ha hecho. Y no sabes cómo va a responder y la dejas. Y es curioso porque, efectivamente, y como bien habéis señalado, alguien ha tomado una decisión de conceder ese permiso. Y esa decisión se ha tomado porque desde el propio centro psiquiátrico se estaba hablando de que era una paciente ejemplar. Y eso entronca con lo que estamos hablando de la capacidad de engaño y manipulación. Es decir, si es capaz de simular un comportamiento, si es capaz de simular un comportamiento normal, ¿no?, entendamos normalidad como, bueno, pues socialmente aceptado, el equipo médico que le evalúe, pues habrá decidido conceder ese primer permiso. Pero la prueba está casi de un error. El primer permiso, primera fuga. Pero yo me pregunto, y soy muy breve, María José. No, no, adelante, por favor. Yo me pregunto, si nosotros, que nos dedicamos a otra cosa, que no somos médicos, podemos saber más o menos, pero no somos médicos. Estamos llegando a esa conclusión. Mi pregunta es, unos médicos que se dedican a eso y saben el poder de engaño, el poder de persuasión y todo lo que tú maravillosamente has dicho, la dejan, la dejan posiblemente ya no sin consultar con la familia, la dejan sin consultar posiblemente con un juez, que es el que tiene que autorizarlo. No nos olvidemos. Pero el juez va a autorizar... En lo que le diga el médico. Exactamente. Evidentemente, claro. Y si el juez no hubiera autorizado esta salida. No sabe. Si lo autoriza el juez, lo autoriza con un informe médico. Claro. La clínica médico forense, en la especialidad de salud mental, de neuropsiquiatría, o con informes de médicos de la propia residencia o de la propia institución, no puede. Pero esas son las personas que lo están aconsejando. Pero es que el síndrome de Munchausen, que tienen personas que tienen una capacidad de escenografía brutal y de actuación, como te describí. Y de seducción, por lo que estoy comprobando. Requieren un guardián médico. Te lo dicen todos los protocolos. Es decir, tiene que haber una persona que está constantemente y permanentemente pendiente de esa persona. Y le puedes delegar a otra persona. Pero si a esa persona tú le dejas un margen de maniobra, bueno, inmediatamente te desmonta una institución. Y no le puedes dejar una tablet porque efectivamente va a conseguir cualquier medio para llamar la atención, que está secuestrada, en fin, para llegar a los medios y lo que sea necesario. Pero me llama la atención que en ese centro psiquiátrico, en fin, no voy a pronunciarme, desde luego, hasta que no tengamos más datos, pero me llama poderosamente la atención qué clase de profesionales hay que dejan en manos de una persona tan vulnerable como Lorena y con estos antecedentes, una tablet simplemente apagándole la cámara. Pero qué clase de irresponsables hay en ese centro. A priori parece una decisión irresponsable. Claro, pero estamos hablando de que efectivamente se trata de una persona que es capaz de manipular, de engañar, de fingir, de fingir un estado de salud que no tiene, ya sea para mal o para bien. De una personalidad diferente. De una personalidad diferente. Pero Javier, lo entiendo, pero esa capacidad para manipular, pues a lo mejor a ti, a mí, a cualquiera de esos 5 y 50 incautos que ha denunciado por agresión, incluso a un juez. Pero de verdad, les toma el pelo a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos de un centro psiquiátrico. Pues si me permites hacerte un breve apunte, sin conocer en profundidad el perfil psiquiátrico y psicológico de esta chica, hay personas con rasgos de personalidad psicopática o con perfiles psicopáticos, que no sé si es el caso de esta chica, que tienen una capacidad de engaño y de manipulación extremadamente alta. El profesor Hare, que es psiquiatra canadiense, que es el padre del mayor test que analiza la personalidad psicopática, que es ampliamente utilizado en todo el mundo, él habla o recomienda no tratar a las personas con psicopatía porque una vez que son tratadas con tratamiento psicológico, aprenden estrategias para engañar a sus terapeutas. Y es, la verdad, que es verdaderamente dramático. Qué interesante lo que dices. Pero aparte del protocolo, tienen que saberlo. No te puedes fiar. Hay películas ya de personas que tienen el síndrome de Mohamed. Y para que los espectadores lo sepan, tenemos que tener en cuenta que los operadores jurídicos, es decir, nosotros, los fiscales, los jueces y tal, sabemos de lo que sabemos. De justicia. Y tenemos unos interlocutores, que en este caso son peritos, que son los médicos, y nos tenemos que fiar de ellos. Por eso yo decía antes, y a un juez, porque el juez, como bien ha dicho el compañero, va a hacer lo que el médico le dice, porque de medicina, o de mucha, no sabemos. Y el juez habrá leído, pero no para tomar una decisión. Tiene que estar informado. Y va a hacer lo que le dicen. En cualquier caso, punto número uno, no informaron a la familia. Este centro psiquiátrico no informó a la familia de que esta paciente, enormemente vulnerable, que en estos momentos, además, es fácil entender que no está tomando su medicación. Ella tiene una medicación fuerte, punto número uno, no informaron a la familia. Punto número dos, tardaron en realizar la denuncia pertinente. Y punto número tres, las explicaciones de Javier, nuestro criminólogo, han sido extraordinarias. Pero bueno, como bien dice Alberto, hay hasta películas, ¿verdad? Con esta patología mental, y a mí me llama poderosamente la atención que los facultativos de este centro psiquiátrico se dejarán tomar el pelo por Lorena. Vamos a recordar su imagen, por favor. Y también la madre ha dado algunos rasgos. Como una cicatriz en el cuello, tenemos a esta persona que como podemos ver, es capaz de ir variando su imagen, pero más o menos esta es Lorena. Recuerdo que tiene 28 años. Tiene una cicatriz en el cuello, como nos decía Javier, producto de una tracheotomía que recordamos que era innecesaria. Tiene una ronquera notable y en estos momentos tiene sobrepeso. Si alguien tiene algún dato, pues esos desaparecidos la están buscando y por supuesto pónganse en contacto con la policía. Creo que es importante y recordemos que tanto los médicos, que la han dejado escapar, como la familia, que está enormemente apenada por este hecho, están muy alarmados porque ella resulta una persona muy peligrosa para ella misma, pero ojo, también para los demás. También recuerdo estas 50 denuncias falsas por agresión sexual. Lo digo porque no sabemos dónde está esta muchacha que se ha escapado de un centro psiquiátrico de Ávila, pero ojo, especialmente a los varones que no caigan otra vez en su red tremendo. Que no intenten aprovecharse de ella y luego tengan problemas. Claro, claro, efectivamente. O sea, es terrible, es terrible. Ojalá. ¿Dónde estará, por Dios? O sea, es que ¿cómo es posible que desde finales del mes de octubre esta muchacha esté localizable? Yo creo que además hay un... Supongo que no tiene dinero. Hay una cuestión importante que es el no haber alertado de manera rápida a las fuerzas y cuerpos de seguridad ha impedido quizá iniciar una búsqueda más exhaustiva mucho antes. Yo creo que las primeras horas tras la desaparición son fundamentales para intentar localizar a esta persona. Pues tardaron horas, según cuenta la madre que está dando diferentes entrevistas a medios escritos y verdaderamente a una... se le encoge el corazón de escucharla y sobre todo no entiende cómo en la España del siglo XXI suceden cosas así. Es realmente tremendo. En fin, les seguiremos informando y esperamos que Lorena aparezca cuanto antes. Permítanme que les dé un muy buen consejo para todas aquellas personas que quieran seguir conservándose lo más joven y lo más sanas posibles. Quiero recomendarles Colacelantíox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, ya lo saben. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacelantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacelantíox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Hacemos un alto en el camino, buenas recomendaciones y retomamos enseguida tremendo una anciana liberada a 94 años y tres años su hijo sin dejarla salir de su habitación encerrada. Brutal. Brutal. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el más salado Tremendo, 94 años, una mujer y encerrada durante tres años en la habitación de su domicilio. ¿Quién ha hecho esta barbaridad? Su hijo. ¿Por qué? Al parecer porque no le quería dar la anciana los datos bancarios. Los gritos de la anciana pidiendo socorro alertaron a los vecinos que llamaron a la policía y a partir de ahí la anciana acusó a su hijo de maltratarla por este motivo que yo les acabo de dar. No facilitarle sus datos bancarios también parece, según explica la policía, que la situación en la que vivía esta mujer era absolutamente insolubre, terrible. Bueno, vamos ahora sí. Muchas gracias compañeros. La situación de suciedad de la casa era tremenda, ¿no? Sí, por lo que ha trascendido del caso, esta señora muy mayor, de 94 años, a cargo de su hijo, vivía en unas condiciones deplorables. La señora parece ser que ni siquiera podía ir al baño. O sea, ni podía ni cubrir sus necesidades más básicas. Y vivía atemorizada e intimidada por su propio hijo, que parece ser que lo único que quería es que le diera los datos bancarios para poder hacer uso del dinero de su madre. Yo creo que es un caso atroz. Atroz, atroz. Ser capaz... Secuestrada. El tema de los datos bancarios fue un poco el detonante. Pero llevaba ya más de tres años de secuestrada, privada de libertad, coaccionada y seguramente manteniendo a su hijo a nivel económico. Lo que pasa es que en un momento dado, los vecinos, que al final estas cosas trascienden, fueron los que avisan a la policía. Cuando viene la policía es cuando se descubre todo este pastel. Es decir... Y sobre todo las condiciones de suciedad en las que vivía esta anciana, ¿no? Claro, brutales. Con 94 años me sorprende que sobreviviera, que esté sobreviviendo esta mujer a este estado. Muchísimos los delitos, aparte del secuestro, aparte de la extorsión, seguramente la apropiación, el robo, la coacción, vejaciones. No sé si hay algún delito en el Código Penal que durante estos casi tres años y medio no haya cometido este hijo respecto de su madre, con el agravante además de parentesco y de vulnerabilidad gravísima de una persona que tiene 94 años. Claro, que querría que durara muchos años para que seguramente con su pensión él se financiaría. Vete tú a saber qué vicios o qué gastos porque una personalidad como la de este hombre debe ser una personalidad destructiva, psicopática y brutal. Según contó la madre estaba absolutamente aterrorizada por la situación a la que le tenía sometido este hijo con gritos, con amenazas, con malos tratos, muchísimos gritos. Me puedo imaginar, ¿no? Una mujer de 94 años tan vulnerable, aunque solamente sea por la edad. Hay una cuestión que a mí me llama también la atención de este caso y es que parece ser que el hijo ha quedado en libertad. No lo entiendo. No ha ingresado en prisión provisional. Es verdad que los supuestos en los que una persona puede ingresar en prisión provisional son supuestos que están tasados. Pero es llamativo porque claro, ahora este señor que hace vuelo de su casa con su madre... Libertad con cargos, que no sé esto a la audiencia si podemos explicar lo que representa. Creo que el comentario que ha hecho David es... Javier, Javier. Perdón, Javier, discúlpame. Es formidable, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que ha estado en la policía, que los mismos vecinos de la finca también han dado su testimonio y que se han encontrado a una mujer en un estado de detección brutal? Con esta descripción. Con esta descripción. Es una auténtica barbaridad. Pero ¿por qué este tío está en la calle? El artículo 503 de la ley de juiciamiento criminal establece lo que decía Javier en relación a los casos trasladores. Es decir, una persona que puede, digamos, volver a agredir a la víctima, volver a coaccionarla, es decir, manipular pruebas peligrosas y que además es un hecho de mucha gravedad, un hecho que sin duda merece unas penas importantes en el ámbito de la privación de libertad. Dejar a esta persona en libertad me parece un riesgo brutal, no solamente para la madre sino para cualquiera y además con posibilidad de eludir la acción de la justicia y de fuga porque la responsabilidad que tiene es tremenda. Está en espera, está en libertad con cargos y está en espera de juicio. Pero naturalmente, como decía Alberto, pues el riesgo de fuga es grande. Pero yo no veo que ese sea el mayor riesgo. A mí me parece que el mayor riesgo es que se plante en la casa de la madre. Y que la amenace. No, y que la mate directamente. Para que cambie cualquier barbaridad. Pero además, sobre todo, el miedo atroz que tiene que tener esa madre que ha estado con 94 años, 3 años, metida en una habitación. Aunque amenace a los vecinos también que la han denunciado. No, no, yo estoy pensando en esta mujer de 94 años. O sea, esto es atroz. Y yo no sé quién ha dejado en libertad a este individuo. Yo creo que... Vaya paz. Ha quedado en libertad porque se le ha encogado un delito de maltrato en el ámbito familiar. Y aunque, como decía el compañero, es verdad que puede agredir a la madre, también le han puesto una orden de alejamiento. Pero también es bien cierto que yo también pienso como él que hay muchos mal delitos. Sin embargo, se le ha encogado este. Eso por un lado. Y luego, no quiero dejar pasar que parece ser que este señor la empujó en la cama, la cogió del cuello y la debió decir que le iba a matar o algo así. Porque ella decía, me quiere matar, me quiere matar. Esos son los gritos por los que finalmente los vecinos llaman a la policía. Me quiere matar, me quiere matar. Eso es el detonante. Y yo le quiero hacer una pregunta, bueno, a todos, pero en particular a mi compañero del criminólogo. ¿No puede haber aquí una enfermedad o algo tóxico de toxicología? Porque, ¿quién le hace eso a una madre? Yo no te digo que haya hijos que se porte mal con la madre. ¿Pero qué importa que tenga un problema? No, no importa nada. Es simplemente que nos aclare si pudiera haber una enfermedad. Aunque esté enfermo María José, si ha cometido un delito, claro, ya está. ¿Qué importa? Yo creo que con la información que tenemos, a ver, es aventurarnos un poco. Pero yo creo que puede haber varias circunstancias. En primer lugar, habría que conocer la trayectoria de esta persona y cuál era el contexto de la situación familiar. A veces se habla también de la fatiga del cuidador. Eso no justifica para nada la actuación de este señor. Pero el estrés del cuidador. Eso puede ser un elemento más en una personalidad, que probablemente no sea la personalidad, una persona convencional. Durante tres años. Que es capaz de mantener a su madre en 94 años, bueno, ya nonagenaria, hace tres años, con 91 años, secuestrada en su propia casa, intimidada. Y a mí esto me hace pensar varias cosas. En primer lugar, ¿qué vida ha llevado este señor? Si tiene algún tipo de trastorno adaptativo que ha venido desarrollando durante toda su vida, donde es una persona que no tolera la frustración, y sería un ejemplo claro, porque es una persona que ante, o sea, el hecho puntual que provocó que interviniera la policía es porque este señor estaba agrediendo a su madre porque no le daba los datos bancarios para hacer su cuenta. No es capaz de sufrir un no y aceptarlo. Y por eso hay un episodio de violencia. Sostenido en el tiempo. O sea, la baja tolerancia a la frustración, efectivamente, podría ocasionar puntualmente un brote. Pero sostenido durante tres años. Claro, es que aquí habría que ver seguramente... Si la ha hecho la tiene que pagar, sea lo que sea. Este señor habría que ver fuera de su casa y de su contexto familiar cómo es. Es pertinente para saber si eso tiene que ver en lo que nosotros llamamos la imputabilidad. Pero es una cuestión de interés, exacto. Claro, sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos en el ámbito de salud mental y en la criminología, en este tipo de delitos, nos ponen de manifiesto algunas circunstancias. Y así es, este señor no hace algo que sea alocado y que no tenga sentido. Lo que hace es algo que tiene interés para él. Es decir, la coge del cuello, maltrata a su madre porque él quiere dinero. Claro, sabe lo que hace. Es decir, sabe lo que hace, sabe distinguir el bien del mal, parece ser, parece ser, tampoco tenemos muchos datos, y sabe las consecuencias de lo que hace. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, así un poco a bote pronto, no le veo ninguna circunstancia atenuante en cuanto a que algo pueda disminuir su capacidad de conocimiento, de consciencia y voluntad para establecer una responsabilidad de lo que está haciendo. Y en cuanto al estrés del cuidador, que bueno, un interesantísimo comentario de Javier de la U, nuestro criminólogo, con el mayor de mis respetos, yo lo desestimaría absolutamente. Conozco a muchas personas sometidas al estrés del cuidador, pero desde luego no coges del cuello a tu madre. Exacto, claro, está claro. No es relevante penalmente. No es claro, digamos que sería un elemento más en una trayectoria vital, en la que se suma, o es un factor estresor más, para terminar teniendo una conducta violenta. Por eso decía que sería interesante conocer cómo es este señor fuera de la relación con su familia, en su trabajo. Es que he hecho la pregunta, porque ¿quién maltrata así a tu madre? Claro, si tiene antecedentes por delitos violentos o por agresiones. ¿Y cómo la tiene viviendo? No solamente es el maltrato físico, es también la situación de su fielidad, en la que tiene viviendo. A la madre de miedo, de terror. Eso es tremendo. Cuando siempre decimos en el ámbito penal, cuánto peor mejor. Y decimos que cuantas más puñaladas, más posibilidades tiene de salir libre el agresor. Cuanto peor mejor. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que tú has dicho. Es decir, ¿quién es capaz de hacer esto? Yo me acuerdo del tema de Patrick Nogueira, en el crimen de Pioz, cuando asesinó y descuartizó a su familia, a sus tíos, a sus primos, y los metió en bolsas. Y entonces, claro, todo el mundo dice, tiene que estar loco. ¿Quién puede hacer esto sin estar loco? No podemos tampoco consentir que de la maldad extrema que existe, porque hay gente que es mala, patológicamente mala, que de la maldad extrema se pueda beneficiar precisamente el crimen. Ese es un apunte muy interesante y muy pertinente, porque no debemos confundir una patología con una incapacidad para decidir y para actuar. Es decir, la voluntad, sé lo que está mal, pero a pesar de que está mal, yo decido llevar a cabo mi acción. Eso no quiere decir que no hay una patología detrás, pero eso no quiere decir que no es imputable. Si yo solo he hecho esa pregunta, porque entiendo que hay esa diferencia entre las personas, ¿vale? Pero para que tú nos aclararas, si también pudiera haber algún tipo de patología. Que hay gente mala, eso lo estamos viendo, no tiene más que abrir la puerta. Extremadamente mala. Y que a lo mejor es cierto que puede tener una patología, y nosotros, y cualquiera, podemos tener este estrés, el otro, el de más allá. Ahora bien, disminuir la responsabilidad penal, en nuestra opinión. No, no, no. En cualquier caso, los agentes, al darse cuenta de la situación en la que estaba viviendo esta pobre mujer, anda que lo que ha parido, de 94 años, pues, pidió a los servicios sanitarios que fuera trasladada al hospital clínico universitario y el individuo de rositas en espera de juicio. En fin, le seguiremos informando, es una noticia muy reciente, hay muchas dudas, muchas preguntas todavía en el aire que Javier buscaba respuesta, y supongo que podremos ofrecerlas en la medida en la que nos vayan llegando. Así ha sucedido en Málaga. Resulta que un hombre ha secuestrado a un fontanero. Ya sé, parece un chiste, pero la cosa, ya les aseguro, que no es ninguna broma ni es para reírse. ¿Por qué le secuestra? Porque considera que el presupuesto que le había hecho era un verdadero robo, tremendo. El investigador secuestró al fontanero con un arma de fuego, falsa, esto sí, y un cuchillo, y después, tras atrincherarse, pues amenazó con explosionar una bombona de botano y volar todo el edificio. Pero bueno, ¿aquí qué está pasando? Es que estamos rodeados de psicópatas. Bueno, aquí yo creo que hay una patología mental. Está claro, aquí sí, ¿verdad? Creo que es evidente. Yo soy criminólogo, no soy psicólogo, pero yo creo que todos entendemos que una persona normal, por decirlo de alguna manera, entendamos siempre normalidad, que dentro de unos estándares, unos cánones de comportamiento, no se enfada con el fontanero porque considere que le está robando, y si se enfada, no le secuestra la amenaza y amenaza con volar el edificio con una bombona de botano. Pero supuestamente buscar a otro, ¿verdad? Claro, claro. Parece algo sentido. De hecho, lo aconsejamos desde aquí, ¿eh? Por favor. Y por qué hay que tener un abogado para que reclame ese derecho de dinero. El supuesto abuso del... Bueno, y sobre todo también para que sepan al resto de profesionales a quien no tienen que darle un presupuesto. Vamos a ver, la policía se personó en el edificio, poca broma, ¿eh? Porque algunos de los vecinos, imagínense que ustedes son cualquiera de esos vecinos que están tranquilamente un 4 de noviembre, que es cuando suceden estos hechos en su casa y empiezan a escuchar detonaciones. Bueno, es que eso es... En las ventanas, o sea, es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. En primer lugar, la primera persona en riesgo es el propio fontanero. No nos queremos imaginar el miedo que habrá pasado ese señor que va a hacer un trabajo y se encuentra en esa situación. Y que se hubiera regalado el... Le hubiera regalado el trabajo. Luego, evidentemente, el riesgo para los vecinos con un señor que dice que va a volar el edificio con una bombona de botano. Bueno, o sea, ya hemos visto los efectos de las explosiones de botano, los estragos que producen, ¿no? Y en tercer lugar, un riesgo también para el autor de estos hechos que no se le ocurre otra cosa que amenazar a la policía con un arma falsa. Él mismo podría haber recibido un disparo. Y golpearles. Claro. Y él mismo podría haber recibido un disparo de los agentes que atuaron en el lugar. Porque a cierta distancia no se distingue un arma real de un arma simulada. Salvo que la... O sea, evidentemente un arma de juguete, pero es una arma simulada. No se distingue, ¿no? O sea, creo que la situación es... Y además durante una hora podemos imaginar lo que sucedió en esa casa de Málaga porque la policía estuvo intentando negociar con esta persona que por un presupuesto que consideró excesivo decidió secuestrar al profesional, en este caso al fontanero. Así que tenía al fontanero metido en la casa, los vecinos muertos de miedo, lógicamente, y la policía intentando negociar con él. Que digo yo que paciencia porque ante una circunstancia así patada en la puerta, vamos. Claro, pero es que nos encontramos ya muchos casos de estos en los que tienes a una persona que la miras mal y te pega cuatro tiros. Bueno, un asesinato fue porque le había mirado mal por la calle relativamente poco tiempo. Totalmente. Pongo el ejemplo otra vez de Patrick Noguera porque tenía una personalidad aparentemente maravillosa, también camaleónica, pero cuando estaba en Brasil en un colegio de pago, en fin, gente muy bien ubicada económicamente, hubo un profesor que hizo un comentario que a él le pareció que era un poco ofensivo o que a lo mejor se podría referir a él en cuanto al tema de su tendencia sexual. Se levantó y le metió el cuchillo, un cuchillo en el cuello, como hizo también después con sus familiares, y no murió de milagro, pero quedó en una silla de ruedas para toda la vida. O sea, quiere decir que la causa detonante fue aquella que, bueno, un comentario, algo que hizo tal ese tipo de desproporcionalidad a estas personas que tienen esas patologías, esos brotes psicóticos tan absolutamente violentos, les sacan fuera de sí y se llevan por delante a cualquiera. Pero estas personas tienen que estar diagnosticadas, tienen que estar tratadas y tienen que estar recluidas. Pero son muy inteligentes, saben lo que hacen, no son inimputables tampoco, saben las consecuencias de lo que hacen y tienen conciencia y voluntad para llevarlo a la vida. Lo que pasa es que muchas veces en un estado garantista, en el que nunca pasa nada, lo que decíamos antes, es decir, al señor este que ha tenido a su madre de los 24 años, que es una salvajada, está en la calle, el otro en la calle, parece como que no hay miedo de que no va a pasar nada, no hay ningún problema, los cuatro días estar fuera y tal. Yo creo que este tipo de cuestiones deben castigarse de forma mucho más severa. Pero yo creo que la educación también es importante. Cuando yo era joven… Y la ley también, sí, sí, pero… O sea, donde no llega la educación que llegue la ley, por favor. Sí, pero si no hay ley, como no la hay, como dice el compañero, yo creo que la educación es importante. Y me refiero a la educación, cuando yo era joven y me iba a una discoteca, o sea, hace dos años, nadie iba con pinchos, nadie iba con navajas, nadie iba con… Y ahora te vas a cualquier discoteca, porque nosotros vamos cuando salen y los han detenido, y todos van con navajas, con pinchos, van a pegarse, van… Tremendo, tremendo. Bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar con este señor que se ha tomado tan a mal el presupuesto del fontanero. Desde luego yo si fuera vecina de este individuo ya estaría pensando en mudarme de casa, porque lamentablemente las víctimas son verdugos en este país y son los que tienen que poner pies en polvorosa, porque el individuo, imagino yo esto, hablo por cosecha propia. Si tengo que rectificar, lo haré. Seguirá viviendo en el mismo inmueble hasta que lo vuele, porque si lo he intentado una vez, ¿por qué no lo va a hacer? Yo creo que es un grado de tentativa, porque no llegó a hacerlo y por lo tanto las penas se disminuyen. Claro, claro. De una forma tremenda y tiene muchas posibilidades y un abogado defensor lo gestiona bien de que al final se quede en nada. Y Eli, Gabriele Alves, concretamente, es el nombre de una muchacha, una muchacha brasileña. Solo tenía 23 años. El nombre ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque con su móvil autograbó su propia muerte, su asesinato. Tenemos el vídeo. Sí, lo que están pensando. Ese disparo de ese individuo terminó con esta muchacha de 23 años. Ella lo estaba grabando, como podemos comprobar, se está riendo. Piensa que es una broma. El novio, naturalmente, intentó zafarse de la justicia, pero la policía, finalmente, registrando el vídeo de la muchacha, de la víctima, encontró este vídeo. Y, naturalmente, no dejaba lugar a la duda. Bárbaro, ¿no? Yo estoy impactada por este vídeo. Yo, cuando he visto el vídeo, antes de hoy, me llamó mucho la atención y lo vi varias veces. Bueno, te lo podías creer. No me lo podía creer, pero hay una cosa que me llamó especialmente la atención. Y, al menos, es una precisión personal. Yo tengo la sensación de que cuando este chico está apuntando, corrige la trayectoria. Él hace un primer... ¿Podemos volver a verlo, compañeros? Es muy interesante. Él hace un primer amago. Vamos a volver a verlo, por favor, el vídeo. Es que me parece muy interesante lo que está diciendo. Yo tengo esta sensación, quizá no sé si estaré en lo correcto, pero me llamó la atención. Si eso fuera así, si eso fuera así, desde luego, vamos, o sea, está claro que... Bueno, en ningún caso hay duda de la intencionalidad, pero creo que, además, para mayor abundamiento, hay un ánimo claro de matar o de causar un daño gravísimo. Ellos tenían un plan. Lo que pasa, claro, que el vídeo se lo desmonta. Pero el plan... Cuéntanos, Alberto. El plan supuestamente era fingir que habían sido asaltados por unas personas y que en ese asalto ella había sufrido el disparo y como consecuencia de eso había muerto. Lo que se le olvida es que al final el teléfono lo graba todo. Y entonces cuando vieron esto, los policías vieron que la versión era absolutamente falsa. Lo que no sabemos... Pero esto es lo que cuenta él. Eso es lo que cuenta él. Esto es lo que cuenta él para zafarse de la justicia. No el plan premeditado de la familia, de la joven. Claro. Entiendo. Sin embargo, en mi opinión, pues claro, no aparece el motivo por el que quiere matarla. ¿Qué defensa puede tener? Yo creo que él puede defenderse diciendo que no quería matarla y yo creo que se le disparó cuando estaba jugando. Pudo ocurrir que estuviera... No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta tampoco de querer asesinarla en la cara. Si veis la cara, no es la cara de una persona que va a... No dice una palabra de te mato, esto es la última vez, hasta aquí hemos llegado... En fin, no sé, parece como que está... No parece que esté disparando a matar a alguien. Es una situación extraña. Yo creo que si él... ¿Qué sería un homicidio? En ese caso... Yo creo que si un asesinato jugando... O sea, si tú no quieres hacerlo, lógicamente sería un homicidio por imprudencia. Él mismo, el novio, traslada a la muchacha al hospital y es ahí, naturalmente, cuando los médicos se dan cuenta que hay un arma de fuego y, lógicamente, pues se ponen en contacto con la policía. Es que era tan obvio, tan evidente, tan fácil pillarle. Yo creo que ella no se lo esperaba. Yo creo que ella estaba hablando con él. Eso es. Estaba tal y no tenían ningún plan ni nada. Ella estaba tal y se estaba riendo. Y él llegó y, como dice, cogió... Yo le veo apuntar, posiblemente por lo que debería, y coge y dispara. ¿Por qué? Me parece que está jugueteando con el arma. Pues era de esas personas malas que estábamos hablando. Yo, claro, vamos a ver. Porque, claro... Una persona mínimamente prudente no juega con arma de fuego. Eso para empezar. Y no apunta a nadie. Eso es básico, ¿no? Ya contamos con que no era muy prudente. Ni tu novia te permite que estés con una pistola apuntándote. Y como si nada, sin riesgo. Hemos visto, de todas formas, señores, y lo hemos analizado en este programa muy recientemente, el caso de una persona que fue detenida porque por accidente estaban jugando con no sé qué tipo de arma era y mató a su primo. Por las mismas yo recordé este suceso terrible, ¿no?, en la historia de la monarquía española cuando el hoy rey emérito tuvo la mala fortuna que por accidente y también jugando con un arma mató a su propio hermano, ¿no?, a Alfonso, a Alfonsito, lo llamaban. Las armas están diseñadas para matar. Entonces, no son un juguete. Entonces, una persona que tiene un arma debe ser responsable y utilizarla con responsabilidad. Yo no lo voy a decir. Ahora bien. A ver si efectivamente tenía lo que nosotros llamamos el dolo, que ya otro mundo lo conoce, que es la intencionalidad. Cuando tú apuntas... Tenía toda la pinta, ¿eh? Claro, si tú estás apuntando a una persona con una pistola que tú sabes a ídolo o estás jugando como si fuera para un osito. Y la observación de Javier, que lo hemos visto, es verdad que... De ver porque ella... Cambia la... Ella, ¿no? Claro. Pensaba... La directividad. Yo le voy a apuntar. A mí me da esa sensación. Es verdad que esto, o sea, habrá que peritarlo. Habrá un tribunal que tendrá que juzgar estos hechos. Y además, como bien saben mis compañeros, que son juristas, el tribunal que tome una decisión respecto a esta persona, lo hará analizando todas las pruebas que tenga. O sea, esa muchacha habrá sido sometida a una autopsia, habrá un peritaje forense, habrá un examen balístico... Y no esperaba en ningún momento que él la fuera a matar. ¿Qué más? Estaba riendo. Estaba hablando con normalidad, incluso cuando le grababa que le estaba apuntando con el arma. Claro. Es decir, no tenía ningún miedo, sino que luego por lo que sea disparó. Qué tremendo, Dios mío. Permítanme una recomendación. Star Detox. Han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos. Llega ahora también un puente. Pues a veces sucede, ¿verdad? Hay que beber con moderación, esto sí, pero a veces se termina cansado y quizá con alguna copita de más. Bueno, pues ahora en exclusiva, en Naturhaus, llega la solución. Star Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos un acto en el camino y vamos a regresar porque se estaban buscando, no sé si lo recuerdan, a un padre de 54 años y a su hijo de 7. Lo estaban buscando desde el inicio de la... desde el pasado fin de semana, discúlpenme. La madre interpuso una denuncia el lunes, el martes encontraron los cuerpos, pero ya sin vida. Ahora se lo cuento. La madre interpuso una denuncia el lunes, el martes encontraron los cuerpos, pero ya sin vida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. ¿Oh, no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Por la historia más o menos era un papá que va a buscar a la televisión. A su hijo al colegio un viernes que desaparecen. Que el lunes la madre no puede más y se va la policía a poner una denuncia. Y al martes, lamentablemente, la policía encuentra sin vida al padre de 54 años y al pequeño de 7 años. El helicóptero de un dispositivo de búsqueda localizó este martes en la sierra de Urbasa, en Navarra, los cuerpos sin vida de este hombre y del pequeño. El hallazgo se ha producido en una zona, parece ser de muy difícil acceso, en el entorno conocido como el Balcón de Pilatos. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal en Iruñea para su autopsia. Tremendo. Vamos a ver qué ha sucedido en todo esto. Todos los medios remarcan la denuncia que la mujer divorciada del padre del pequeño había interpuesto el lunes, dos días después de la desaparición y precisamente un día antes del hallazgo de los cadáveres. Realmente no se sabe por qué ha sido todavía, se está investigando. Es bien cierto, como tú dices, que llevaban dos años divorciados, pero también es cierto que no ha habido ningún tipo de denuncia por parte de la madre por violencia de género. Y tampoco se cree que haya sido algo que el padre haya querido hacerle daño al hijo, al niño. Es por ello por lo que andan un poco investigando y tampoco se sabe mucho más del tema. Precisamente mañana vamos a hacer un especial sobre violencia vicaria. Y verdaderamente van a quedar asombrados nuestros telespectadores con los casos que hemos seleccionado para mañana que te ponen los pelos como escarpias. El entorno nos dice que además había muy mala relación y, como sabes, la verdad es que en la mayoría de los casos en los que se producen hechos luctuosos, muchos de ellos no hay denuncias. Pero eso no quiere decir que no haya conflictos, que no haya problemas, que no haya odio, que no haya persecución, etc. Y en este caso, inmediatamente que se puso la denuncia, por la personalidad, por los antecedentes, por las circunstancias, pensaron que era una situación de alto riesgo y pensaron que había que encontrarlo rápidamente porque los iban a encontrar muertos, como así fue. El caso está bajo secreto del sumario. La policía lo consume inmediatamente. Yo creo que, bueno, eso, efectivamente, muy buen apunte, creo que efectivamente el caso está bajo secreto del sumario, con lo cual hay que ser extremadamente cauteloso. Y no tenemos apenas datos de la investigación, lógicamente, ¿no? Claro, y sobre todo ese dolor de esa familia que ha perdido un niño pequeño, que, bueno, debe ser desgarrador, ¿no? Sí que, efectivamente, puede ser que se tratase un caso de violencia vicaria que a los que, desgraciadamente, en España estamos acostumbrados, si se me permite utilizar una expresión tan horrible para este caso, pero son habituales. A veces, en este tipo de casos, como bien apuntabas, pues a lo mejor no ha habido una denuncia previa, pero sí hay una mala relación, o se va a producir algún cambio sustancial en el régimen de custodia o de régimen de visitas entre los progenitores que hace o que sirve de detonante para una situación de violencia sobre el menor. En este caso, lo que se viene produciendo es una instrumentalización del menor para hacer daño a la otra parte, ¿no? Es habitual en la que uno de los progenitores decide acabar con la vida de su propio hijo, que ya es crudo de por sí, con el objetivo de hacer daño, de arrebatar, claro, de arrebatar a la otra parte. Normalmente, un padre y una madre, lo que más quieren en el mundo es un hijo, ¿no? Y causa un dolor tremendo. Yo quiero traer a colación el caso de José Bretón, por ejemplo, un caso desgarrador, donde se evidenció, además, que José Bretón tiene una persona psicopática. Ahora hablaremos de ese caso, entre otros muchos. Un caso brutal, o el de Tomás Jimeno en Tenerife, que asesinó a sus propias hijas, las lastró con un ancla y las arrojó al mar. Se me ocurre también el caso de Gabriel, el pescadito, con Ana María Quezada, que por hacer daño a su pareja mató al niño. Sí. Muy brutal. Tremendo. En cualquier caso, repito, que el caso está bajo secreto del sumario, que no tenemos datos y que hasta aquí lo que podemos ofrecerles. Y, naturalmente, en próximas fechas podremos abundar con más datos sobre este caso. Bien, si les contábamos el atroz suceso de una mujer encerrada, maltratada, durante tres años por su hijo con 94 años, 94 años la madre, para aquellas personas que se acaben de incorporar, pues vamos otra vez con violencia. Pero en este caso, el suceso lo protagoniza un chaval de 14 años. Efectivamente, ha sido detenido como supuesto autor de empujones y patadas a su madre después de que ésta, curiosamente, se negara a comprarle un teléfono móvil. Cuando los vecinos se llamaron a la policía porque escuchaban los gritos, la madre y la abuela que vivían con él, confesaron aterrorizadas, que eran maltratadas habitualmente por este individuo. De 14 años, insisto, que se lió a patadas contra la madre porque no le quería comprar un móvil nuevo. Fernando Sancho es periodista. Esto ha sucedido concretamente en Elche, Alicante. Fernando Sancho, muy buenas noches. No está Fernando Sancho. Bien, pues pasamos el tema a la mesa. Concernados, ¿verdad? Empezamos a ver cómo las familias se están dando cuenta de que los menores no pueden tener los móviles ni tablas ni tal porque ahora se empieza a ver cómo se les empieza a quitar. Incluso ya hay asociaciones en las que se dice que hasta tal edad, 12, 13, 14, 15, no se les debe dar, porque es que esto es un peligro absolutamente grandísimo. Es más, yo creo que llegan a tener una inserción con el aparato, con internet, que es tan necesario para ellos que realmente incurren en el delito. En este caso no va a ser imputado porque es inimputable. Creo que no es inimputable, ya tiene 14. Ya tiene 14. Sí, por una parte. Y por otra parte, si me permite, hoy vamos a polemizar un poco. Sí, no, no. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, claro. Creo que no es porque no puedan tener móviles. A partir de una edad los pueden tener. Dice, los menores no pueden tener. Con 17, con 16, con 15, yo creo que ya pueden tener móvil. No sé si con 14 lo pueden tener. No es cuestión de que puedan tener. No, no, lo pueden tener desde 12. Sí, pero no es el caso. Pero no es el caso. No parece que el hecho de tener móvil le haya hecho acceder a información que le ha perjudicado, de violencia, de pornografía, etc. No, no. Parece que es un caso de una extraordinaria mala educación en la que se encaprincha con un móvil que podía haber tenido 15 o 16 años y pegó a su madre. Entonces lo grave es que para él le parecía que era tan importante que dice, me llevo por delante a mi madre. El que vivía con su abuela, que si se mete a su abuela por medio, la pega también. Sin ninguna duda. Javier hablaba anteriormente con el otro caso del hijo que encerró a su madre durante tres años de baja tolerancia a la frustración. Se me ocurre que tenemos nuevamente un caso porque el chaval la emprendió a patadas a la madre, la empujó y además rompió el televisor, hecho que corroboró la policía cuando llegó al piso. Sí, yo creo que aquí nos encontramos nuevamente con una circunstancia de ese tipo. También sería interesante conocer la trayectoria de este menor. O sea, si ha pasado durante todos los estadios de la infancia, de todas sus diferentes etapas, claro, probablemente que no sea así. Entonces habría que ver si existe conflictividad y un problema de asunción de las normas que van teniendo los menores acorde a su desarrollo a lo largo de las etapas de su vida. O sea, no, empiezo. Y si le dicen, no, claro. Pero vosotros lo creéis que se hacen dependientes porque ese es uno de los problemas que está ahora mismo en la sociedad. Que se crea una dependencia. Ellos y nosotros todos nos hacemos dependientes. Pero es verdad que... Pero tú no tienes 14 años. ¿Cómo no? Ni pego a nadie. Claro. Esa dependencia. Porque hay menores que son dependientes del móvil, pero cuando les dices no, no agreden a sus padres. Pero ya, ya. Pero sin embargo sí hay un problema. Porque ellos tienen un problema. Porque ellos necesitan hablar con uno, hablar con otro, y sus amiguitos tienen y no sé qué. Entonces ese problema existe. Es verdad que unos son agresivos y evidentemente hacen lo que hacen y otros no. Yo creo que el tema fundamental, por supuesto, es la educación. Pero si anteriormente reflexionábamos qué hace el miserable hijo que ha maltratado a su madre con 94 años y la ha tenido encerrada durante tres años en una habitación donde no la permitía siquiera ir al lavabo, que hace ese tipejo en la calle y el miedo, naturalmente, que puede tener esta madre con 94 años de que esa bestia parda vuelva a aparecer en su casa, la pregunta es a este prenda de 14 años lo han detenido, pero naturalmente qué van a hacer con él, volverá a casa. Si lleva amedrentando a la abuela y a la madre desde tiempo inmemorial, si es capaz de agredirla, de empujarla y de ponerse a romper televisores, si la madre y la abuela confiesan que están aterradizadas... Y establecer unas medidas de corrección, porque él tiene que aprender de esta situación. No es fácil manejar una situación con un chico de 14 años, porque tú coges a un montón de jóvenes de entre 20, 25 años, ya más maduros, mayores, y cuál es el mayor castigo que les puedes dar? Privarles del móvil. ¿No? Seguramente. Y entonces este chico le requiere una... Son totalmente dependientes. ¿Son? No, somos todo el mundo. Unos más, otros menos. Pero debe seguir viviendo ese chaval con 14 años en casa de una madre y de una abuela a las que puede matar. Claro, tendrá que decidir el juez de menores. ¿Habría que rectificar la ley de menores? Pero vamos, ¿de qué manera habría que rectificar la ley del menor? ¿Pero de qué manera? Esa es. ¿De qué manera? Yo creo que en esta punta... No, no. ...que a veces hay casos de niños, ¿no? Pues no, dejan de ser niños, que desde edades muy tempranas empiezan a manifestar un comportamiento desadaptativo, ¿no? Entonces, no sabemos si es el caso de este chico, no lo sabemos, pero ya empiezan a tener problemas con el respeto a las normas. Empiezan a tener problemas de absentismo escolar, empiezan a tener problemas de falta de responsabilidad, de conflictos y peleas con sus compañeros, con los padres. Y en casos ya más graves, a medida que van creciendo, y van... Claro, es que no lo podemos comparar. Es que a lo mejor a este chico de 14 años ya le saca una cabeza a su madre. ¿En eso estaba pensando? Nos encontramos con chavales que ya tienen una fortaleza física y una capacidad física que es capaz de amedrentar otras personas, incluso en casos muy extremos ya se empiezan a ver conductas de agresiones sexuales, de acoso a otros compañeros, o sea, son trastornos... Y de enviar a un compañero al hospital. Claro, ya estamos viendo conductas que escapan un poco de lo habitual. Y te vas a menores y ves cómo los tratan, que no tienen nada que ver a chavales de 16, 17, 18... 18 no, que saben más que yo. No sé qué vosotros. Se lo teníamos que contar. Vamos a finalizar el programa de hoy rescatando un caso. Yo no sé si ustedes recordarán el crimen de Milena. La familia está pidiendo que continúe la investigación y concretamente la investigación de un móvil nos ha dado pie a relatar, a contar, a rescatar para todos ustedes este caso. Vamos a hablar de los sugar daddies y de la misma pintada que apareció entre los seguidores de Charles Manson. La investigación recupera la información del teléfono móvil de la joven de 20 años que fue asesinada en Madrid, según la versión oficial, durante una práctica sexual de riesgo. El cuerpo sin vida y lleno de golpes de Milena Sánchez estaba tirado en el suelo de un piso de Madrid. En la habitación de al lado había un hombre ahorcado, una persona que vio a Milena muerta antes que la policía. Aseguró después que pensó que se trataba de una muñeca. La policía y la jueza cerraron pronto la investigación y culparon de su muerte a una práctica sadomasoquista que habría realizado con Alfonso, alias Fofi, de 53 años. Uno de los sugar daddies, adulto que busca relaciones con chicas muy jóvenes, que pagaba por tener sexo con ella. Fofi se ahorcó, según la versión oficial, después de la muerte de Milena. Bueno, la verdad que el caso es tremendo y hay lagunas en este caso. Muchas. Hay lagunas en este caso. Yo creo que una de las cuestiones más llamativas es el teléfono móvil de Milena. Parece ser que ese teléfono móvil, la última vez que estuvo encendido, fue en el centro de Madrid, en la calle Segovia, unos días antes de que apareciera su cuerpo en el piso de la calle Farid Luis de León. Eso es un punto clave. Yo creo que los investigadores ahí tendrán que incidir en ello. Y por otro lado, ese familiar de Fofi, ese cliente de Milena, 53 años, ese familiar que va al piso de la calle Farid Luis de León y dice que abre un cuarto, ve unas fotos ahí y ve lo que cree que es una muñeca hinchable. Eso es cuando menos llamativo también. Y es un testigo muy a tener en cuenta porque cómo estaba el cuerpo de esta muchacha para confundirlo con una muñeca hinchable. Si resultase que hubiese fallecido cuatro o cinco días antes o seis días antes, los fenómenos cadavéricos asociados a la descomposición del cuerpo ya habrían empezado a manifestarse mucho antes. Con lo cual es difícil, aunque uno no tenga un ojo entrenado, confundir un cadáver de una persona con una muñeca hinchable. Yo creo que ahí hay un... Es cierto lo que dices. Conozco bien este caso porque conozco a Mavi, que es su madre, ha estado en el despacho. Nosotros hemos estado en este expediente y lo conocemos con detalle. Pero hay cosas mucho más extrañas y más graves todavía. La policía fue al domicilio con motivo del ahorcamiento de este señor. Y se marchó sin saber que en otra habitación estaba el cuerpo de esta niña, de Milena. Es decir, una mera inspección ocular superficial de ver la casa y ni siquiera abrieron la puerta. Que nadie es capaz de creerse esto. Y la niña estaba en el otro sitio y además no estaba de forma que se pueda confundir, como luego dijeron la mujer, que en redes sociales parece ser que tenían prácticas sadomasoquistas y que podía estar, además de, digamos, con consentimiento y conocimiento de este tipo de actuaciones por parte de su marido. Que lo confundiera con una muñeca hinchable. No, porque la niña tenía heridas graves, heridas mortales, prácticamente en todo el cuerpo. Y las paredes estaban salpicadas de sangre. Y otros de los elementos que yo dije desde el principio es, digo, esta chica creo que no ha muerto allí, sino que la han llevado allí. Porque había un juego de sábanas nuevo y sin embargo no había, no estaban los elementos externos, no estaban las consecuencias de que hubiera muerto. Y parece que murió en otro sitio y que la pusieron allí de forma deliberada. Interesantísimo lo que cuentas, Lola Murías. Es detective privado y me gustaría preguntarle qué opinión le merece este interesante análisis de Alberto Martín. Hola, Lola. Buenas noches, bienvenida y muchas gracias. Hola, Maez. Gracias a vosotros por estar aquí. Es un placer. Tremendo caso el de esta muchacha donde se ha retomado la investigación. Detendría Alberto que quizá no había muerto en el lugar en el que le encontraron. ¿Qué opinión le merece? Bueno, de hecho, la policía reconoce que el cuerpo ha sido trasladado. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Como estabais comentando, que Alfonso Fidel, el que la policía apunta como presunto asesino de Elena Sánchez, vivía en una casa de 40 metros cuadrados, muy pequeña, donde según entraba a esa mano izquierda había una pequeña habitación con un candado y allí pasaron el SAMU, policía, se hizo el levantamiento del cuerpo, que no recuerdo ahora mismo si lo hizo forense o juez, pero nadie decidió abrir esa habitación. Que además, Milena, según la autosia, murió entre el 22 y el 23, Alfonso Fidel, Fofi se llama, apareció el 25, el cuerpo ya tenía que haber empezado a oler, con lo cual ya es extraño que no abrieran y mucho más extraño que no hubiese un olor significativo dentro de la vivienda. No solo eso, hay que tener en cuenta también que desde el 25 hasta el 28 que aparece Milena, por la casa desfilan muchas personas y el cuerpo sigue sin ser reconocido como tal y que está allí. Milena aparece en unas circunstancias trágicas, con heridas, con lesiones, tanto en la cabeza como en otras partes del cuerpo y, bueno, pues a raíz de eso y dado que la versión policial fue comprar que el presunto asesino de Milena había sido la persona que había aparecido ahorcada en el mismo domicilio días antes. Es curioso que hoy he estado escuchando uno de vuestros programas, concretamente María Piedad, en el 2010, también desaparece y su presunto asesino también aparece ahorcado. También tenemos otros antecedentes de casos similares, donde el presunto asesino muere y entonces ya se cierra la cauda. Es común también en algunos lugares de Sudamérica. Y, bueno, pues entonces la policía compra esa versión y dado que compra esa versión, pues Mavi, la madre de Milena Sánchez y la familia, la hermana ahí, decidieron abrir un proceso de investigación privada porque la investigación privada no se cierra. Sencillamente, en este proceso de investigación que aún está abierto, se ha presentado un primer informe en el juzgado, lo que se hizo fue extraer a través de un duplicado de la tarjeta SIM del teléfono que utilizaba Milena, dado que el teléfono era propiedad de Mavi y la línea se ha dado a nombre de la madre de Milena y que además es la heredera digital del testamento de Milena. Y entonces, a través de este duplicado, trajimos muchísima información que nos permitió analizar muchas incoherencias que habíamos encontrado dentro del propio sumario. Posibles sospechosos que, bueno, no se habían tenido en cuenta anteriormente, pero además el análisis de la información del teléfono a través de pericia informática anexada al informe determina el funcionamiento de Milena el día que desaparece el mismo el 22 no tiene nada que ver con la versión que se ha expuesto por parte de la policía. Entiendo que ellos utilizaron las antenas BTS, pero nosotros lo que hemos trabajado ha sido con la ubicación del posicionamiento móvil. El último sitio donde Milena termina concretamente a las 9.50 de la mañana el día 22 de noviembre ahora va a ser un año en poco tiempo pues no corresponde a la ubicación que determina el sumario. Y de lo mismo de lo mismo Sí, decía que vamos a continuar si nos permites abundando en este tema y si podemos contar contigo lo vamos a agradecer profundamente en próximas fechas como tú has dicho pronto se cumplirá un año apenas tenemos ya un par de minutos en el programa interesantísimo tu aportación y te arranco si tú me lo permites el compromiso de poder contar contigo nuevamente para este asunto. Claro, cuando queráis muchísimas gracias un saludo apenas tenemos un par de minutos para repartir en la mesa La jueza de instrucción parece que no quiere dar su brazo de torcer en función de que quiere dar por buena la versión policial es decir el ahorcado tuvo una práctica sadomasoquista ella murió y luego él se ahorcó no, no y no es cierto lo de la nota de suicidio no es una nota de suicidio no es una nota de despido y no da ningún o sea no es algo que deje a alguien que quiera morir desde ningún punto de vista ya verás como una nota de suicidio da para muchísima literatura es un tema muy interesante Yo muy breve yo no entiendo tanto del caso como la gente que ha hablado pero sí que yo que soy un foro de las investigaciones y parece ser que hubo muy poca investigación y por eso se ha cerrado el caso apoyo a la familia que parece ser que nos estaba escuchando para que sigan sigan en el caso y que me parece muy bien que hayan interpuesto un recurso contra el cierre del caso Son unos segundos para ti Javier apoyo a la familia que si considera que la investigación y el sumario no arroja la luz que debiera pues que siga luchando para esclarecer este hecho mis mejores deseos Y en la medida de nuestras posibilidades aquí estará la huella del crimen para seguir abundando en este caso lo digo para los telespectadores y de manera muy especial para la familia si nos está viendo o si tiene referencias de este programa Armando Pérez muchísimas gracias Javier de la UZ primera vez pero también te arranco el compromiso de volver Será un placer Muchísimas gracias y Alberto Martín como siempre un gustazo Gracias a ti como siempre Nosotros nos marchamos pero antes permítanme que ya que a veces les induzco a pesadillas les haga soñar les voy a llevar al corazón de la Costa del Sol a un lugar mágico Les hablo del Hotel Las Dunas un lugar en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol que disfruten de lo que resta de noche hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!